Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuché tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que digan tu padre o tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti Ni en mi, ni en el corazón Oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque así es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que digan también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti Ni en mi, ni en el corazón Oh, baby Oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido murmuran por las calles Amor prohibidas Mucho amor es lo que te ofrezco Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido murmuran por las calles Que se oponga quien se oponga Cariño nos amamos Amor prohibido murmuran por las calles Amor prohibidas Amor prohibidas Amor prohibidas Amor prohibidas Aquí solo importa nuestro amor ¡Eso! ¡Rico! ¡Eso! ¡Como dice Dios de Carpe! ¡Aquí con sabor! ¡Aquí con sabor!